El Estadio Nuevo Mirandilla ha sido el lugar elegido para la presentación del bus digital de Spiringer, la fundación que persigue mejorar la autoestima y las capacidades profesionales de las niñas. En esta ocasión se presenta bajo el lema digitalización sin límites, ya que entre sus principales objetivos persigue precisamente acabar o aminorar la brecha digital. Para ello, un autobús recorrerá varios municipios de la provincia de Cádiz para, como decimos, mejorar la alfabetización digital, no solo de niños entre 6 y 12 años, sino, como principal novedad, también hacerlo en personas mayores. Es un proyecto intergeneracional que va dirigido a la España despoblada, donde lo que llevamos es un mensaje de todo el mundo. Tenemos recorrido para aprender, todo el mundo podemos aprender y la buena noticia es que se puede aprender de forma sencilla y lúdica. Tenemos muchísimas cosas, muchos consejos que les damos y la verdad es que a ellos les sorprende muchísimo porque no se dan cuenta de la gravedad con cosas tan básicas como esa y esa es nuestra principal función. Que hay muchas niñas que no saben las opciones profesionales o las opciones de futuro que tienen. Siete cada diez niñas nunca han recibido formación digital y eso lo encontramos todos los días. Entonces, nosotros lo que queremos es que las niñas conozcan todas sus opciones y sepan que pueden ser, con el esfuerzo correspondiente, claro, lo que quieran ser. Es muy interesante que eso lo sigan viendo en todos los ámbitos. Por eso, este proyecto enfocándonos a las bases de la digitalización, porque, claro, todo eso no se puede hacer si no se tienen unas bases mínimas previas. Gracias.